Muy buenos días. Antes de nada, me gustaría empezar lamentando tener que comparecer hoy en solitario, sola, sin que me acompañe ni la presidenta de COE ni las representantes y representantes de los comercios de todo el término municipal de Cartagena, pero la situación sanitaria así lo exige y así tenemos que hacerlo. Cartagena Market es la plataforma que hemos creado desde la Agencia de Desarrollo y Empleo y es la herramienta que hemos diseñado con muchísima ilusión para poder facilitar la venta online a todos los comercios de nuestro municipio y también una iniciativa pedida por el sector y muy demandada por ellos. Pues bien, iniciará su andadura el próximo lunes. Dada la situación sanitaria actual y la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus casas y reduzcan al máximo sus contactos sociales, consideramos que es fundamental activar ya esta plataforma para poder favorecer el comercio electrónico local y ayudar al comercio tradicional, al pequeño comercio y también animar a la ciudadanía potencial a potenciar el uso de esta herramienta y que todos nuestros vecinos se animen a utilizarla porque le vamos a hacer un gran favor, porque es muy fácil y entre todos podremos colaborar a que el sector salga adelante. Esto no significa, por supuesto, que el proceso formativo que estamos llevando a cabo con los comerciantes haya finalizado. Nosotros seguimos trabajando desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, con todos los comerciantes, con los empresarios, con las pymes, para ayudarles también a transformar esta forma de venta. Desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando con todo el sector. ¿Para qué? Para que saquen el máximo partido a esta plataforma digital, a esta herramienta que hemos hecho con tanto mimo, para que puedan abrirse a un nuevo mercado, la venta online, que muchos de ellos no habían explotado hasta el momento y que ahora es una muy buena excusa para acercarse al mundo de las nuevas tecnologías, que es el mundo más demandado. Es una experiencia piloto, ha sido una actuación muy compleja, de hecho, se podía haber puesto en marcha en Navidad, pero fueron los comerciantes los que nos pidieron un poquito de más tiempo para poder formarse y para poder asegurarnos de que cuando se pusiera en marcha fuera más ágil. Son 78 comercios del término municipal de Cartagena los que se han sumado en esta primera etapa a esta iniciativa. Estoy segura y tenemos conocimiento de que no van a ser los únicos, ya que en breve vamos a abrir otra nueva convocatoria, otra segunda fase, para que más empresarios se unan a este mercado online municipal. Por eso quería aprovechar esta comparecencia pública y desde aquí, hoy, animar a todos nuestros vecinos para que apuesten por el comercio tradicional, el de siempre, el de nuestros vecinos, porque a partir del lunes ya no será necesario desplazarse para apoyar a nuestros comerciantes, para ayudarles a que aumenten sus ventas, para que nadie nos pueda decir que no hemos puesto nuestro granito de arena comprando y apoyando al comercio tradicional, al comercio de toda la vida. De esta forma, no solo vamos a cuidarlos a ellos, sino que también cuidamos nuestra salud, porque no salimos de casa, adquirimos todo aquello que nos hace falta y, encima de todo, redundando en la economía local de nuestro municipio. Por último, no me gustaría terminar sin agradecer todo el grandísimo trabajo que se ha llevado a cabo desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, también la colaboración y el apoyo de la Confederación de Organizaciones Empresariales, de COE, con su presidenta a la cabeza, con la señora doña Ana Correa y también de todas las asociaciones de comerciantes de todo el término municipal de Cartagena, asociaciones del centro de la ciudad, asociaciones de comerciantes de los barrios, de los pueblos. Sin ellos, este proyecto, que estoy convencida de que va a ser todo un éxito, no habría sido posible. Así que, con la ilusión, con las ganas de que esto salga adelante, les animo a todos los ciudadanos de Cartagena a que usen esta plataforma. Una plataforma que se ha financiado desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, que también se va a encargar de su mantenimiento durante este año y, por tanto, el mantenimiento será a coste cero para todos aquellos comercios que durante este año se adhieran a él. Vamos a seguir trabajando desde el Ayuntamiento, articulando esta herramienta, como otras que sean viables y nos pida el sector, y, en definitiva, todo lo que esté en nuestras manos sea viable y se encuadre en el ámbito de nuestras competencias. ¡Gracias!